El presupuesto destinado a los pueblos mágicos de Michoacán tuvo una considerable reducción en la administración estatal anterior, señaló la secretaria de Turismo, Liliana López Buenrostro. De hecho tuvimos también ayer una reunión con la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, ya se les llevó también a ellos las propuestas, entonces ya solo estaremos a la espera de que sea afirmativo y pueda verse reflejado ese aumento que solicitamos. La funcionaria recalcó que se redujo casi un 40%, por tal motivo se mandó una propuesta a la Cámara de Diputados para solicitar un incremento en el recurso para no poner en riesgo el nombramiento de los ocho pueblos del Estado. Sí hubo una reducción, ahora que llegamos, muy significativa, entonces era lo que comentábamos, finalmente quieren que sigamos impulsando ese programa y ese proyecto. La secretaria estatal dio el banderazo de salida al operativo de turismo para atender a los visitantes a las celebraciones de la noche de muertos en la región lacustre. Para Coasar TV, César Hernández.